Hola, bienvenidos a nuestro recetario de lecturas de Bilorreo. Mi nombre es Camilo Causil y junto a mi compañero Daniel Briceño compartiremos 10 consejos que nos ayudarán a crear un buen relato de terror. Si te gusta escribir o quieres aprender, acompáñanos. Algunos escritores han publicado decálogos o recomendaciones para escribir relatos propios. Hoy hablaremos de cómo construir uno de terror, el cual sobresale por la magia de sus palabras, capaces de generar escalofríos o miedos en el lector. Toma nota de estos consejos que brindarán muchas ideas para iniciar en el mundo de la escritura. El primer consejo que queremos compartir es que un buen relato de terror se caracteriza por su brevedad, por ser directo y sin ruedos. De esta manera podemos mantener la intriga o angustia durante buena parte del relato. Para el segundo, ser muy descriptivos en los escenarios y personajes. Busca generar en el lector sensaciones de incertidumbre, miedo u horror. Por ello, debemos ir acercándonos a esa imagen mental que se figura como esencia de pavor. Por ejemplo, en el cuento El armadón de plumas de Horacio Quiroga, se escribe a Alicia, la protagonista, como una joven rubia, tierna y tímida, que luego de caer enferma, murió ante la mirada impotente de su esposo. Para el tercer consejo, es importante tener presente que el inicio es tan vital como el final. Siguiendo con el cuento mencionado en el consejo anterior, éste inicia con un matrimonio y una luna de miel un poco fría, para terminar con la muerte de la mujer en medio de un padecimiento inexplicable. Puesto número 4. Muchos escritores coinciden en que para iniciar un cuento es necesario que tengamos un rumbo fijo, es decir, el destino al que queremos llegar con el relato. Podemos definir si el cuento tratará de un evento sobrenatural o un hecho macabro, como sucede en el intruso de Lovecraft, donde el protagonista surge de un largo recorrido desde las profundidades desconocidas para presentarse ante quienes se encuentran en una fiesta y descubrir que no pertenecerá jamás a ese grupo. El quinto consejo apunta a las fuentes de inspiración. Estas pueden hallarse de muchas maneras, en una imagen, en un paisaje, ya sea real o soñado, o qué tal en una pesadilla. Bogotá nos ofrece muchos lugares que pueden ayudarnos con la inspiración. Por ejemplo, el barrio de la Candelaria. ¿Cuántas historias de fantasmas puede haber allí? De todas maneras, la ciudad nos ofrece innumerables ideas para muchas historias, como aquellas populares que rondan por las calles desde la voz de las personas que frecuentan estos lugares. Si te despierta la curiosidad, puedes consultar el libro 7 días de ruido del autor Oscar Mora. Nuestro sexto consejo es previo a la escritura del cuento. Es recomendable preparar un resumen o escenario de sucesos en orden de aparición. Pero cuidado, no necesariamente debe ser el de la narración en sí, ya que podemos generar misterio o intriga de acuerdo a la manera en que expongamos los sucesos. Como por ejemplo, el cuento Sala de autopsias número 4 del libro Todo es eventual, 14 relatos de Stephen King. El séptimo consejo nos sugiere que las características de los personajes, así como los sucesos del relato, deben ser verosímiles. Es decir, que al leerlos deben parecer creíbles. Por ejemplo, si quisiéramos mencionar que un ser extraño estuvo en algún lugar de nuestro cuento, es necesario que expliquemos cómo podría ser eso posible. De esta manera, generamos en los lectores sensaciones de angustia, incertidumbre o miedo. Octavo consejo. ¿Han escuchado hablar del clímax del cuento? Este es quizás el momento más importante del relato de terror, pues la trama de la historia llega a su punto más escalofriante, el momento de mayor tensión. Aquí es cuando debemos sorprender a los lectores provocando una emoción fuerte. Una idea podría ser el momento en que se descubre algún secreto o que aparece alguna víctima, o cuando el personaje del relato se atreve a enfrentar a un ser siniestro. El noveno consejo es concentrarnos en una o dos emociones para ambientar nuestro relato. Para Howard Philip Loughra, el miedo es la emoción más fuerte e intensa que podemos sentir, y está relacionada con lo desconocido e inesperado. Por último, el consejo número 10 invita a acercarse a los grandes escritores del género de terror en la literatura, como por ejemplo Lovecraft, Pogue, King, Stalker, Quiroga o Shelley, quienes sin duda les despertarán curiosidad por sucesos misteriosos y les pondrán los pelos de punta. Un cuento que recomendamos leer y del cual quedarán fascinados es El gato negro del escritor Edgar Allan Poe. Una noche en que regresaba a casa completamente borracho de uno de mis vagabundeos por el pueblo, se me antojó que el gato había evitado mi presencia. Lo agarré y en su pánico ante mi trato violento, me implinció con sus dientes una herida ligera en la mano. Al instante me poseyó la furia de un demonio. Ya no me reconocía a mí mismo. De un momento a otro, mi alma original pareció salir volando de mi cuerpo y una malevolencia más que demoníaca, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi fe. Recuerden que los autores mencionados los podemos encontrar en las bibliotecas y PPPs de la red. Pídele estos cuentos y más recomendaciones al mediador de lectura de tu biblioteca más cercana. Y no olvides conectarte con nuestras redes sociales, donde compartiremos muchos más consejos y actividades para ti y toda la familia. Si te gustó este video, déjanos un like y compártelo. Nos veremos en otra oportunidad. ¡Hasta pronto!